Tenemos invitado, estamos precisamente en nuestro espacio de entrevista, rápidamente, tiene 13 años, 13 años, escuchó bien, le gusta la política y viene a platicarnos de cómo él en un futuro quisiera ser presidente de la República, no solamente presidente de San Luis Potosí, no solamente diputado por algún distrito y no solamente gobernador, quiere ser presidente de la República. Saludo con mucho gusto en esta noche, Leonardo Gael, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, estoy muy bien, gracias. Te decía afuera de cámaras que lo primero que te voy a preguntar y te lo voy a cumplir es que me ayudes a cómo se pronuncia tu apellido. Bueno, mi apellido se pronuncia Chevo. Es francés, me decías. Sí, bueno, es francés, pero no de una línea muy directa. Ahora, platícame, ¿eres mexicano, eres de San Luis Potosí? Sí, yo nací aquí. Platícame, ¿te gusta la política? ¿Desde cuándo te empezó a interesar precisamente este camino? ¿Y desde qué año? Ya tengo el dato, pero me gustaría que se lo compartieras a la gente. ¿Desde qué año te empezó a interesar este mundo de la política potosina, pero no solo de San Luis, sino también del país? Claro, pues a mí me gustó la política desde el 2018, desde las elecciones presidenciales. Desde ahí, para un tiempo más para acá, me empezó a llamar la atención. ¿Y eso por qué? ¿Qué fue lo que dijo? Ay, me gusta la política, quisiera dedicarme a esto. Quisiera dedicarme no solo a la política, sino en general a ayudar. Es mi meta. Ayudar, hay muchas formas de ayudar. No necesariamente uno tendría que estar en la política para ayudar. ¿Quisiera ser presidente de la República? Sí, 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 es mi meta. Es mi principal meta. Bueno, pues sí, me encantaría. ¿Cómo viste precisamente estas últimas elecciones? No se eligió presidente de la República, pero sí se eligieron diputados, gobernadores. Leí un poco sobre ti, ¿eh? Más de 40 candidatos se acercaron a ti para platicar. ¿A quiénes conociste? Platícame. Pues conocí a muchos candidatos. Les agradezco mucho a los candidatos también por darme pláticas. Conocí, por ejemplo, a muchos diputados ya en el Congreso, a candidatos. Llegué a conocer al gobernador actual. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Juan Manuel Carreras López? Pues Juan Manuel Carreras no pude platicar muy bien con él, pero un día fui ahí a Palacio de Gobierno. Pues me atendió rápidamente y me dijo que qué bueno que me guste la política, que siga en ese camino. ¿Cuáles son las sugerencias de estos 40 candidatos que ahorita que fue campaña y las elecciones fueron apenas el pasado domingo? ¿Cuáles fueron las sugerencias o qué tips te dieron a estos candidatos para el día de mañana, para que en un futuro tú precisamente estás contendiendo? Pues me dieron el tip de seguir como estoy. Me dieron el tip de no corromperme. Bueno, muchos me dijeron lo mismo de seguir como voy y siempre ayudar. ¿Tuviste la oportunidad en estas campañas de recorrer algunas colonias? Son muchas las que hay en San Luis Potosí. Sí, la verdad fíjese que no. La verdad no tuve la oportunidad. ¿Te gustaría recorrerlas? ¿Te gustaría conocer las necesidades más a fondo de la gente? Sí, me gustaría mucho para ver cómo vivimos y cómo podría yo ayudar a esas personas. Ahora platícame. Traes varios temas. Política, economía y crecimiento industrial. Claro. Por ahí te comentaba hace unos momentos de que si habías recorrido alguna colonia. ¿Qué harías tú, ahorita que nos afectó tanto el coronavirus, sin fin de microempresas han cerrado precisamente en San Luis Potosí. ¿Qué harías tú el día de mañana que fueras presidente, diputado o gobernador? ¿Qué harías precisamente para que la economía de San Luis o del país, de México en general, no se cayera y no tuvieran que cerrar tantas empresas como cerraron en esta pandemia? Pues en esta pandemia, pues yo digo que en una pandemia sí debemos de haber controlado la pandemia, pero aparte no quedarnos en casa al 100% para no afectar a los negocios pequeños. Debimos de acercarnos un poco más a salir con nuestras medidas, pero poder salir. A trabajar, ¿no? Que a fin de cuentas el trabajo genera dinero y el dinero genera bienestar. Claro, a trabajar, a consumir, a comprar. ¿Qué opinas de que ahorita las escuelas precisamente ya estén retornando? ¿Tú ya estás yendo a la escuela o todavía no? No, yo todavía no ingreso, yo todavía no ingreso, pero yo creo que muy pronto voy a regresar. ¿Tú crees que sí es necesario que los alumnos estén retornando ya a las escuelas? Pues yo digo que sí, que sí es necesario que ya nos ingresen otra vez al nivel académico, pero yo digo que principalmente deberíamos de estar ya vacunados, vacunados para poder ingresar. Todos, toda la totalidad de la población, ¿no? Para poder otra vez tratar de llevar una vida normal. Claro, pero fuera el tema un poco eso, dentro de lo estudiantil, ya estar vacunados todos los maestros, todos los trabajadores en escuelas, todos los alumnos, todos los estudiantes. Sí, para que de alguna manera no tuvieran un riesgo mayor, porque aún vacunados el riesgo está latente y es lo que le hemos venido diciendo siempre en este espacio informativo, es el hecho de estar vacunados no quiere decir que no nos pueda dar la enfermedad. Generamos anticuerpos y de alguna manera no es tan fuerte y no evoluciona a mayor escala. ¿Por qué? Porque ya tenemos precisamente una vacuna que nos protege y nos ayuda a nuestro sistema inmunológico. Inmunológico. Pero efectivamente, como tú dices, lo ideal es que todo, si van a abrir las escuelas, lo ideal sería que todo el sector de la educación, maestros, personas que se dedican a la limpieza de los salones, los alumnos, las secretarias y todo este ámbito administrativo de las escuelas, pues estén vacunados, ¿verdad? Para que los niños o los jóvenes o los adultos vayan a clases sin ningún temor. Claro, sí, sí, claro, era lo principal. Y en temas de crecimiento industrial, me hablaste ya de economía, tú decías que no era tan necesario quedarnos en casa, no la mayoría, sino alguna parte de la población y que los demás saliéramos a trabajar. ¿Cómo ves el crecimiento industrial? ¿Sabías que tenemos dos plantas de ensamble de automóviles aquí en San Luis? Y bueno, una tercera se nos fue de las manos, que es la Ford. Sí, sí sabía, sí, pues tenía el conocimiento, la verdad no sabía que la Ford se nos fue de las manos. Pero sobre crecimiento industrial, a mí me gustaría, si algún día llego a ser presidente, pues hacer tratados con bastantes países que se extiendan hacia África, Europa, Asia, para poder hacer un crecimiento más grande en México, tener unos compañeros económicos que sean otros países. ¿Tú opinas que no solamente hay que voltear al norte con Estados Unidos? Hay que voltear a Europa también y a Asia con China. Claro, con China, con Rusia, con Mongolia, con Japón, sí, con todos los países posibles. Y también bajar a Sudamérica, que sería Brasil, Argentina, fortalecer más ese vínculo con nuestros compañeros que tenemos aquí en América, en Europa, en Asia, en África. ¿Qué empresas traerías o te gustaría traer a San Luis, precisamente de aquellos lugares que me comentas? Pues a mí me gustaría traer empresas modernas. Yo no creo ser presidente muy pronto. Yo creo ser presidente en mucho más tiempo, ¿verdad? Ya si hacen nuevas empresas, habríamos de verlas para poder traerlas a México, hacer un crecimiento industrial, un fortalecimiento económico y hacer tratados con esos países. ¿Qué tratados te gustaría? Y hay varios, pero ¿qué tratados te gustaría hacer precisamente para que a México nos fuera mejor todavía, en tema económico, obviamente? Pues me gustaría hacer tratados por lo mismo de las empresas automotrices. Empresas automotrices, domésticas y sobre el tema de agropecuario también. ¿Has ido a la Huasteca Potosina? Sí, 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 he visitado. ¿Te gusta? Me encanta la Huasteca. ¿Qué lugares conoces desde por allá? Platícame. Conozco Ciudad Valles, conozco Gilitla, conozco Tamazopo y conozco... ya serían todos. Según tu visión que tienes como presidente... vamos a suponer que el día de hoy tú eres presidente. ¿Qué es lo primero que harías en la Huasteca Potosina? ¿Qué pondrías? ¿Qué le hace falta? Porque está muy bonita. Claro. Y hay muchos destinos que visitar y eso tal vez el extranjero no lo sabe. ¿Qué harías tú como presidente? O como gobernador, obviamente, también. Pues como presidente o gobernador abriría un turismo, un turismo no solo nacional sino internacional como lo es en Quintana Roo. Pero abriría en la Huasteca, que tenemos un potencial, yo siempre lo dije en San Luis Potosí, enorme. Un potencial tan grande, pero no lo hemos aprovechado al 100%. Tenemos que explotar ese potencial que San Luis tiene. Y bueno, en abrir las puertas al turismo internacional. Ahorita que estábamos platicando precisamente de que el domingo pasado fueron elecciones y bueno, en esa silla donde tú estás, pasaron más de 30 candidatos, 40 candidatos se sentaron aquí a platicar conmigo y que tuvieron el espacio abierto precisamente para darnos a conocer tus propuestas. Gael, quiero preguntarte, tú que el día de mañana aspiras a un cargo político, a un cargo público, a ser presidente, a ser gobernador, diputado, en fin, ¿cómo sería para ti el político ideal? Si tuvieras que describírmelo, ¿cómo lo harías? ¿Qué características le pondrías precisamente a ese político ideal para ti? A ese político ideal, solo una, honesto. La honestidad es lo que debería de representar a un político, pero lamentablemente eso se ha ido. Yo digo que debería de ser honestidad. Con una sola característica, de ahí se derivan todas las demás. Digo, porque siendo honesto, pues no roba, no miente, no agarra lo que no le corresponde, le dice la verdad al pueblo cuando se trata de efectivamente de dar a conocer las propuestas que trae cuando anda en campaña y de cumplirlas efectivamente cuando ya está en el cargo y si es que llega a ganar la elección. ¿Te gustaría algún día hacerlo? Sí, 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 me encantaría. ¿Cumples con la honestidad? Pues sí, yo siento que sí, sí cumplo con la honestidad necesaria para ser político. Eso es lo que necesitamos precisamente, Gael. Y qué bueno que vienes a platicarle, porque 13 años, por favor, 13 años, jóvenes de 13 años, que mientras él piensa en el futuro de un país, de un estado, a los 13 años pareciera que todos andamos jugando a la pelota o andamos jugando todavía a los monitos o al videojuego, etc. Él está pensando por un país, él está viendo más adelante. Qué bueno que pienses así, Gael. Y ojalá en un futuro te llegue precisamente esa oportunidad. Y me gustaría que fueras independiente, no que anduvieras con un partido político. Sí, la verdad, actualmente yo la verdad no me inclino a ningún partido político. Puede ser que tal vez en un futuro me llame la atención alguno o simplemente independiente. Como quieras se puede ayudar. Digo, desde ahora, ¿qué harías tú desde ahorita para empezar a ayudar a la gente? ¿Qué es tu cometido? Ayudar a los demás. ¿Qué harías desde ahorita sin la necesidad de ser político? Desde ahorita, pues, empezaría, como tú dices, a recorrer, pues, colonias necesitadas para, pues, ver dentro de lo que esté en mis manos poder ayudar de alguna manera, ¿no? Ya sea ayudando a una fuga de agua, ya sea ayudando con unas despensas para la gente que lo necesita o ese tipo de situaciones. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué le dirías tú a tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares, a las personas que tienen 13 años, o un poco más o un poco menos, a tu generación? ¿Qué les dirías? ¿Qué te dicen en la escuela tus maestros? ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Y qué le dirías a la gente y a las personas de tu edad que precisamente te están viendo? Hay que ayudar a los demás definitivamente. Claro, aparte de ayudar, yo digo que si pueden, yo sé que no es un gusto de todos, pero meterse a la política, ya que, pues, somos el futuro de este país y por lo mismo tenemos que ayudarnos entre nosotros. Muy bien, Gael, me da muchísimo gusto, sigue así, sigue con ese pensamiento, sigue estudiando, prepárate, porque eso es lo que necesitamos. Muchos jóvenes como tú, que el día de mañana quieran ser candidatos y que quieran hacer las cosas bien por el país, hablando específicamente de San Luis Potosí, pues aquí, localmente en el estado, ya sea, te digo, como diputado local, como presidente municipal de algún municipio, qué bueno que fuera de aquí de la capital. Claro. Y también como gobernador. Muchísimas gracias, Gael, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias a ti por venir y venirnos a platicar. Y recuérdale a tus compañeros, dales un mensaje, por favor, a tus compañeros que tienen precisamente tu edad y que, es que reitero, son los jóvenes que necesitamos para el futuro. ¿Qué les dirías? Pues les digo que, que traten de ayudar más a la gente, que traten de, repito, meterse a la política, ya que, pues, hay gente que tiene una capacidad tan grande, pero no la da a conocer, que podrían ser el futuro de este país, hacer esto una potencia mundial, hacernos primermundistas, y es lo que se necesita para que el país florezca, porque ya tenemos los materiales, nada más necesitamos quien los maneje bien. Nos hace falta la gente. Exacto. Las personas como tú. Muchas gracias. Gael, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir y si quieres regresar adelante, y qué mejor que fuera como diputado, ¿eh? O como gobernador o como presidente. Claro que sí. Muy bien, pues ahí estuvo en entrevista este pequeño, este joven, Leonardo Gael. Déjeme repetirle su edad, porque es increíble, increíble que personas así piensen de esta manera. 13 años de Gael, muchísimas gracias por haber venido, y la invitación queda para que posteriormente venga a darnos más temas, más alegrías, y por supuesto, más motivos por seguir cambiando a este país que tanta falta nos hace. Gracias.